al final del episodio anterior terminamos justamente acá en el inicio del festival del derbi de trucha por supuesto vamos a tener que ir para allá pero no sin antes ir a visitar pierre y venderle todas las cositas que tenemos pendientes por vender valga la redundancia estoy recogiendo datos sobre la recolección el melón verdad demetrius el melón ya te iba a decir déjame tomo mi taza de café como estoy acostumbrado ya a la partida de angie que es donde estamos haciendo todas nuestras guías vamos a tomar todas las pilas cuántas en específico déjame cambio porque solamente estoy dándole clic derecho a la espada y gallinitas por favor esta vez no se me van a olvidar que ya sabes los días de lluvia ando tan concentrado en querer hacer mis otras actividades que olvidamos por completo darles de comer a las gallinas aquí así que mejor de una vez ya afortunadamente robin nos va a hacer la mejora de no espérate todavía no me va a hacer la mejora no la he activado pero en cuanto acabe ahí robin de construirnos ese silo nuevo y que me recomendaron sacar heno de acá del cajoncito del corral y guardarlo en un cofre para poder almacenar más no no es mala idea créeme pero considerando que después se me puede olvidar que tengo en un cofre prefiero tener la vieja confiable que es simplemente tener varios hilos sabes que esa es la costumbre que tengo en cada una de mis series almacenar unos seis ocho hilos probablemente y eso es muy cómodo para mí que estar guardando todo en un cofre y tenerme que acordar constantemente que tengo que sacar heno del cofre y meterlo a los hilos es demasiado trabajo para mí considerando todo lo que tengo que hacer mira las semillas de girasol están brotando de la nada no te preocupes que ahorita sacaremos todas las cositas que tenemos pendientes de venderle a pierre y en parte también ya me urge que entre otoño porque quiero modificar esta área ya me pesa estarla recolectando todos los días y hablando de recolectar nos había salido la semilla milenaria verdad te acuerdas perfectamente aquí estás hay que irla a cambiar con gunter lo más pronto posible porque quiero plantarla de una vez ya quiero plantarla de inmediato a las setas las setas se me han estado pasando probablemente se me haya pasado una una simple recolección de estas tampoco es que las haya dejado por ahí pudriéndose simplemente que pues oye no tenemos suficiente cantidad de pues cómo se llaman estas deshidratadoras y ahorita con una sola y con la escasa la escasa cantidad de setas que tenemos no se puede hacer mucho mira vamos a ver cuánto tenemos de cada una cuatro una una por ahorita no podemos hacer nada estas otras rojas valen mil doscientos setenta y cinco creo que no hay nadie que ama este regalo verdad efectivamente sólo se puede hacer para recetas caja de envío de pierre vaya que comparas con los mods que creo que esta seta le gustaba a susan a susan la que es como que una brujilla por aquí bueno está bien no pasa nada a déjame guardar las flores ya que estamos por aquí y me voy a hacer cargo de regar de sacar el lúpulo y al mismo tiempo semillas de girasol cuánto tiempo tardan ocho días saldrían justamente para el día 28 bueno está bien creo que las voy a replantar aquí están los resultados de la recolección 32 23 y 14 respectivamente solamente me faltaron dos semillas de girasol por plantar aunque pues yo creo que las voy a reponer porque igualmente tengo que abrir aquí espacio a eso sí que no lo quería hacer porque me haces esto aquí uno aquí otro y plantamos las semillas de girasol aquí de todos modos cuál es la importancia vamos a ocupar esa esa zona también para poner la semilla milenaria en cuanto no la cambie este gunter quería ir hoy pero verás es la una de la tarde el derbi de trucha sólo es una vez al año y me gustaría estar más participativo en ese tipo de eventos y al parecer dónde rayos estoy guardando las pilas ahí están 34 pilas también quería vender hoy las cosas con pierre abrir las cajas con clean pero es que hombre creo que va a ser más importante que le demos más protagonismo a estos eventos nuevos y ver si son realmente ventajosos de todos modos no va a pasar nada con que nos retracemos uno o dos días en lo que es la entrega de de objetos para gunter y la objeta la objeta la venta de recursos productos artesanales para este pierre oye por cierto hablando de artesanías somos nivel 9 nivel 9 excelente pues igual me podría esperar a conseguir el nivel 10 y sacar todavía más plata con la profesión artesano con todo lo que estamos haciendo no te parecería bueno oye ellas quiénes son a ver hermanas pescadoras somos las famosas hermanas pescadoras en serio en mi vida había escuchado hablar de ustedes a ver qué tienes para contarme sean bienvenidos al derbi de trucha que puedo hacer por ti quiero obtener recompensas parece que no tienes marcas doradas hay que ponerse a pescar amiguito explicación durante este evento las truchas arco iris tienen una probabilidad de portar una marca dorada si encuentras una entrégala aquí por un premio y pues no sólo eso ya que en este evento no sólo vamos a encontrar truchas o sea no creas que va a ser súper facilito una caña lanzada una trucha atrapada no va a ser aleatorio o sea es como si te pusieras a pescar en x día aquí en el río para conseguir truchas puede irte muy bien puede irte muy mal de ahí que hayan entrado cosas como el creacevos que si tuviéramos trucha si tuviéramos el creacevos pues metemos trucha al creacevos y sacaríamos puro cebo de trucha para aumentar más las posibilidades de que nos salga una vaya vaya qué barrita tan pequeña me están dando y esto es una trucha arco iris pero tristemente no venía con etiqueta dorada como eres maldita por lo menos ya tenemos una trucha en cuanto nos den el creacevos que va a ser en el nivel 6 de pesca vamos a poder meterla y estar preparados para el siguiente año he notado un mordisquito yo también mira justamente me ha salido uno aunque es un poco complicado y he de decirte que este mouse ya no es el mejor de todos porque le están fallando tanto el clic izquierdo como el clic derecho y me cuesta un poquito atrapar a los pescados dirás encárgate uno nuevo ya sé que me tengo que pedir un nuevo pero por lo pronto tengo que arreglarme las con este a ver pues yo me voy a quedar aquí ya viste cómo es la temática del evento este de truchas ojalá me salga una etiqueta todo sería diferente si estuviéramos más preparados vaya por fin nuestra primera etiqueta a las 9 10 de la noche estando aquí pescando como desde el mediodía cómo puedes creer semejante tontería justamente necesitaba comerme esta zanahoria para que pudiera entrar a ver pues yo creo que voy a tener que tirar las algas verdes aunque no me gustaría la idea realmente no quiero tirar nada pero tengo que escoger una cosa pues supongo que va a ser la zanahoria cuánto vale 38 pues de acuerdo voy a tener que tirar la zanahoria a ver bueno creo que aquí es momento de detenernos un poquito porque ve ya nos acaba de salir un besugo no tenemos espacio para ponerlo acá veamos los premios y también ya cae en agotamiento obtener recompensas tu inventario está lleno me tenía que dar otra cosa has recibido kit de tienda de campaña pues esa fue mi recompensa por una de los tickets bueno utilízalo para colocar una tienda de campaña de un solo uso para dormir sólo puede usarse en exteriores este pues estoy en duda de si venderlo o no creo que me lo voy a dejar te vas a ir moviendo así pues por lo menos no me dejaron mover morir solo tanto las hermanas pesqueras como los demás me gustaría saber qué otra clase de recompensas hay solamente tuve la suerte de que me saliera un solo ticket y quiero ver más cosas pero no quiero estar gastando más comida son las 10 de la noche si me quedarían unas 2 3 horas pero también prefiero preparar todo lo que vamos a necesitar mañana hay que fabricar otro cofre y poner ahí exclusivamente todos los pescados creo que el saurí este que acabamos de atrapar ahorita este me lo pide la pecera del centro cívico así que hay que tenerlo presente y pues también ya no solamente se trata de tomar los pescados y meterlos todo al cofre de envío como hacíamos antes porque ahora espérate que si de por sí me estoy moviendo lento y ahora con murciel agua atacándome ahora vale la pena guardar pescados que tengamos repetidos y así valgan o no valgan mucho porque como ya dije hay una máquina que se llama crea cebos y siempre que necesitemos un pescado en específico pues va a ser bueno tener unos cuantos para sacar y conseguir cebo de ese pescado mira yo creo que mañana robin va a terminar el tema de ah ya se sigue rompiendo la valla mira ya hay dos aquí rotos otros dos acá rotos ese roto yo creo que esta valla no va a aguantar dos días más pensé que era una valla permanente no que se fuera desgastando con el paso de los días a ver caben acá los pescados en este cofre no no van a caber a las de murciélago ya acomodé el cofre y traigo en el inventario todas las cositas que le vamos a entregar a gunter el día de mañana sabes que ya lo decidí me quiero esperar un poquito a recolectar algo más de cultivos para ver si consigo subir de nivel mañana también vamos a tener presente el derbi de trucha creo que vamos a ir de nuevo simplemente que mañana si me quiero hacer cargo de las tareas que tenemos pendientes pesca nivel 3 está trampa para cangrejos y plato de alta mar pues ve ahorita estoy en duda sobre qué habilidades tomar en pesca tanto en el nivel 5 como en el nivel 10 y si te preguntarás por qué estoy con el máximo de energía cuando ayer caí en agotamiento eso es porque conseguimos subir de nivel y cuando tú subes de nivel por la noche es como si se reseteara totalmente tu energía así que por eso es que tenemos la energía a tope debería tenerla a la mitad pero bueno son ventajas que tiene el haber conseguido un nivel extra creo que oliver está por aquí tirado verdad si vol de oliver lo tiene vacío algo más que vamos a hacer con gunter perdón con clean es abrir estas geodas todas vamos a abrir todas las geodas oye yo creo que también ya va siendo momento de conseguir la mochila no te parece dependerá de cuánto cueste porque si cuesta 10 mil pues realmente no no me va a convenir porque es mucha mucha plata también me recomendaron comprarle la receta del cofre gigante a robin pero cuesta cinco mil honestamente antes de comprar ese cofre prefiero comprar la mochila son cinco mil ya que me servirían para eso entonces por ahorita no llevo prisa por el hecho de comprarle a robin eso que me pide o bueno el cofre en este caso mira aquí hay dos gallinas tres gallinas cuatro gallinas ya las tenemos tengo espacio no no tengo espacio para los huevos bueno por lo menos hay que dejarles comida tienen comida adentro ok ya recoger o no los huevos es un tema aparte esto puedo atravesarlo no aunque esté rota sirve como vaya entonces lo dejo pensé que no serviría algo que quisiera hacer ahorita bueno creo que puedo regar porque de todos modos nada me gano con estar allá afuera de la oficina de gunter si todavía no va a estar abierto 14 15 chiles los mismos de siempre recuerda que tenemos 15 plantas de chile estaba viendo cuántos lingotes de cobre tenemos y no tenemos ninguno cómo puede ser que no tengamos lingotes de cobre si era lo que estaba esperando te acuerdas que quería esperar a que saliera toda la resina de roble para en este momento colocar más resineras en los demás árboles era justamente lo que estaba esperando y no lo hice de todos modos va a ser unas pequeñas horas de variación el punto es que no haya demasiada diferencia ahorita en 30 segundos van a estar listos los lingotes tiempo suficiente para que yo termine de regar aquí aunque no sé si alcance a recolectar el lúpulo de hoy supongo que tengo que hacerlo porque ya tenemos tres robles abajo más los robles que están en las otras esquinas de la granja necesitamos una buena cantidad aquí son ocho nos alcanza para cuatro bien se contaba con madera y con lingotes verdad si 40 de madera por cada uno de ellos con esto ya son 12 lingotes nos alcanza para seis de resineras 5 6 cuánta madera 4 40 bueno bueno es que la verdad si se necesita mucho todo este tema de las resineras porque necesito un buen ingreso de estas unas 10 12 ya me gustaría por lo menos cada siete días aquí ponemos otra aquí otra dame el musgo que tienes por ahí guardado mira aquí entra otra y entra otra por acá no no lo puedo alcanzar ahí hay otra más pero habíamos visto robles me quedan justamente dos resineras una por aquí y creo que había más robles por este lado robin ya terminó de construir el silo eso me da gusto a ver si me acuerdo de que aquí colocamos una de todos modos ya son varias no seis que acabamos de poner aquí tres que tenemos es verdad tres que tenemos en el pasillo de la granja hay que ir por ellas no son tres son dos pero aún así valen mucho yo creo que ya con estas tenemos como unas 17 18 para unos cuantos barriles ahora sólo nos falta de nuevo un poquito más de cobre y carbón porque me lo acabo de gastar todo de todos modos tenemos hasta principios de verano para poder hacer esto que te digo quería ver qué emisión tenemos disponible por aquí te quiero un monte te querré un montón si me traes un ejemplar de trigo hayley ah pues lo tengo hayley sin problemas ya es la una de la tarde y no hemos podido pararnos en el festival del derby de trucha es es malo fíjate que yo quería ir pero ya tenemos el premio uno de los premios quiero saber qué premios más hay aparte de esta tienda de campaña que me salió primero que nada se nos juntó mucha mucha tarea trabajo de todo donar al museo rollo enano ah ya había donado este rollo enano bueno qué le podemos hacer aquí este el cristal terrestre la fruta milenaria o la semilla milenaria y yo creo que vas a ir tú por acá la cucharita el disco y acá una pieza de hueso ya es todo lo que podemos donar por el momento dame lo que me interesa recoger recompensas la receta y la semilla esto te lo puedes quedar no lo voy a utilizar de momento hunter ya revisamos tu bote de basura ya no una geoda extra bien lo vamos a abrir ahorita todos los recolectables que tengamos disponibles sirven me asustó por un momento pensé que esa animación de la tapa era para darme el catálogo vamos a ver si hay demasiada suerte procesar geodas primero las cajas misteriosas a ver qué bombas ya me habían salido cinco bombas necesito buscarlas otros 10 de madera noble y 10 de fertilizante nos va a servir para las calabazas de oro que tenemos que entregar y ahora gemas o iridio carbón quiero gemas también que pueda donar al museo gunter así avanzamos más para abrir las cloacas de cruz vixita verdad sí vixita me acuerdo del nombre de ese cubo varita neptunita varita a ver la siguiente oye ya no puedo no tiene suficiente espacio en el inventario eso se puede arreglar dejamos al osito aquí a la vixita por acá y a la neptunita por aquí nueva recompensa de que estamos hablando es algo bueno no otro cuadro colinas de jade no me interesa este no me acuerdo del nombre el vita 10 de cobre me sirve pero no es tanto como quisiera y cuarzo de fuego yo creo que vamos a tirar la piña no porque no tiene nada que ver aquí tiramos la piña y abrimos otra geoda otra neptunita pues ha de tener su valor oye gunter tú no vendes objetos comprar no te puedo vender a ti objetos repetidos en cuatro 400 por la neptunita pero no me la voy a dejar ya sabes que a veces los estanques tienen sus gustos y no quisiera perder esa oportunidad mejor vamos a despejarnos el inventario ya que estoy aquí pongamos de inmediato la semilla milenaria para que mientras más rápido mejor creo que ya despejamos todo a excepción de la caña de pescar hay que dejarla por aquí igual la regadera por acá así tenemos un poco más de espacio extra piedra de obsidiana verdad obsidiana qué raro es que salga esto bueno estas piedritas raras que no no me acuerdo cómo se llaman aunque la oceanita creo recordar que si me la piden ciertos estanques ojalá me saliera otra esa es geminita por acá una unidad de arcilla no es mucho pero ok esta es piedra hada no cristal fantasma ah no ni ni idea de cómo se llame eso loropatatita o floropatita puros nombres raros que me están saliendo el tambor y por aquí la lágrima helada y ya finalmente en esta geoda cobre y en esta otra la baba petrificada bien no creo que me haya ido nada mal nos salieron muchas gemas para poder donar al museo ahí está hayley hayley tu unidad de trigo si me hubieras dicho que ibas a venir a ver a álex te lo hubiera traído donar al museo por aquí creo que son todas verdad todas las que nos salieron esta vamos a ponerla por acá la baba petrificada yo creo que en esta esquina tú por aquí y acá todas ustedes tienen su propio espacio a ti te pongo por ahí así y el tambor enano donde lo pondré por aquí abajo dime me das la llave oxidada recoger recompensas piedra musical y el osote y la del bloque de tambor no ninguna de esas nuestra casa es demasiado pequeña por ahora para andar pensando en ello las tres de la tarde es domingo me quedan dos horas quizá alcance no no alcanzo no tengo los recursos te iba a decir voy a mejorar el corral pero no como no ha vendido nada no podría mejorarlo bueno vamos a recoger el lúpulo aunque también tenemos pendiente el derbi de trucha mira no creo que me tarde demasiado en el lúpulo es que lo tengo que recolectar si no va a ser tiempo perdido oye tú me podrías decir en qué momento saqué los cultivos de las envasadoras y no las volví a rellenar qué carajos tengo en la cabeza no me había percatado de eso en que te digo a veces estamos tan ocupados en ciertas cosas que de plano se me olvida lo que tengo literalmente frente a los ojos vamos a ordenar un poquito los cofres ya que pusimos a trabajar eso ahora sí me hago cargo del lúpulo tienes nuevas ideas en qué pensar lo que significan que ya subimos de nivel en agricultura si éramos nivel 9 ya tenemos el nivel 10 disponible para alcanzar la habilidad de artesano y poder vender mucho más caro todas las cosas que tenemos almacenadas recordemos cuánto dinero era ahorita antes de vender las cosas voy a poner el en magia este librito que me dice los precios de todo creo que teníamos como 9 mil verdad como 9 mil de oro y ya veremos cuánto conseguimos al final cuando lo vendamos todo mañana con pier o para qué esperar con pier si de todos modos necesitamos el dinero disponible es mejor que lo pongamos todo en la caja de envío aunque no quisiera arriesgarme porque no estoy seguro de si como vamos a meter las cosas hoy me contaría que se están vendiendo en artesano cuando la habilidad la voy a escoger apenas en la noche no mejor no tomo riesgos no la voy a meter al cajón de envío me espero como todo mundo y ya mañana con pier directamente encontramos los precios que deben de salir lúpulo guardado ya tenemos aquí 298 178 y 123 prácticamente vamos a redondear 300 200 y 100 600 unidades de lúpulo más o menos son 600 cervezas pálidas deja que podamos vender todo eso y ahora sí vamos a saber lo que es el beneficio verdadero ya el resto del día lo voy a ocupar para irme a pescar al derbi de trucha de todos modos aunque no atrapemos ninguna etiqueta dorada me sirve para estar subiendo la habilidad de pesca a las de murciélago que estaban por acá tiradas recuerda que ahorita yo creo que ya es mucho más importante subir pesca tan sólo por el hecho de poder completar la pecera del centro cívico más fácilmente las nuevas recetas que nos brindan este la variedad de usos que se le puede dar ahora el pescado no sólo para simplemente agarrar y tirarlo a la caja de envíos sino ahora también con el ahumador me gustaría pues sacar un poquito de especialidad ahí aunque te digo no sé por qué irme por la rama de pirata que me va a hacer que salgan mucho más rápidos los cofres del tesoro o por la rama de pescador que es pesquero específicamente la habilidad aumentan un 50% el valor de los peces y eso hace que aumente el valor que me devuelve el ahumador sería bueno si quieres conseguir dinero pero igual creo que me voy a inclinar más por pirata porque creo que plata no nos va a hacer falta por el hecho de que vamos a hacer vinos este te había dicho que pan comidas distintas variedades de recetas entonces no hay que irnos por un camino tan económico y sacarle más provecho a esas habilidades extra que antes no les prestábamos atención y cuidado que se me escapa se me fue no sé si este señor tenga una hora límite para estar aquí entonces mejor vamos a gastar nuestra etiqueta tres omigiodas como recompensa de verdad has recibido tres omigiodas no son las mejores recompensas del mundo pero me gustaría saber qué tipo de variedad tiene yo creo que eso no es problema lo puedo investigar de inmediato porque me causa curiosidad y tampoco me esperé esa etiqueta dentro del cofre como te pudiste dar cuenta fue algo inesperado pero ahora sabemos que también pueden salir dentro de cofres otra etiqueta hay que canjearla de inmediato obtener recompensas sombrero de cubo y es negro has obtenido sombrero de cubo un sombrero simple con un borde corto a ver pues más o menos he de decirte más o menos genial la última etiqueta obtener recompensas y una trampa para cangrejos que tacaño me pareces amigo como que sólo una trampa para cangrejos después de haberme aventado aquí un buen rato pero déjame ir a de chismoso no quería ir pero quiero ir quiero enterarme de qué cosas hay en la wiki ah pues créeme que no son muchos son 10 premios aleatorios que te pueden tocar entre ellos un diamante las cajas te pueden salir tres cajas misteriosas un diamante la trampa para cangrejos el sombrerito este una trucha montada para colgar en la pared y ya los otros son irrelevantes simplemente estos que te mencioné son los más importantes también te puede dar dos café triple expresos eso estaría bien que me hubiera dado pero oye no me quejo me dio uno de los más importantes que es el sombrero lo único que nos faltaría por conseguir sería la trucha montada para poder colgar en la pared y decir que nos pasamos el evento sin problemas ya te acaniquilo a ti babita y tenemos pendiente hoy subir de nivel mañana es cumpleaños de alguien no a willy le gusta el pez gato no tenemos ningún pez gato recuerda el trigo de hayley recuerda el trigo de hayley artesano por supuesto que me rayos me estás preguntando ahorita de lo único que me estoy arrepintiendo es de no haber visto los precios como ya era tarde me vine a dormir de inmediato no vi los precios que te había dicho pero como te dije eran como unos 9.000 de oro el capítulo pasado vimos cuánto era y eran 9.000 ahorita ya de estos son 12.096 y 6.496 unos 15.016.000 de oro que vamos a recibir todo porque por haber sido pacientes una noche ya salieron también todos los arándanos el lúpulo que nunca nos debe de fallar y hoy nos vamos a centrar en tratar de conseguir los materiales para crear los barriles que nos hacen falta 18 barriles es la meta que tenemos que conseguir para hacer 18 barriles necesitamos 300 540 de madera y 18 lingotes de cobre y 18 de hierro tenemos 540 de madera no nos hacen falta 100 de madera la madera va a ser fácil el detalle va a ser conseguir el hierro y el cobre bueno primero déjame sacar todo esto me quería poner a pensar un rato cómo le iba a hacer aquí ya salió el lúpulo esto sabemos que va a salir el 26 y el 28 respectivamente el maíz la semilla milenaria no se diga hasta la siguiente estación y por acá tenemos brea de pino verdad sí tampoco nos olvidemos de que hoy salieron las setas salen cada dos días entonces a pesar de que son poquitas hay que darles un poco de atención ellas también necesitan cariño cuánta energía me reponen las setas 38 y 17 no vale la pena por ahorita tenemos comida nos estamos sosteniendo bien no es necesario que gastemos esto para ganar un poco más de energía que no es necesario a ver esto cuánto es 910 de las dos creo que no está mal pero aún así no es suficiente 358 54 y 25 ese es nuestro cúmulo de arándanos que llevamos hasta el momento sabes ahorita te preguntarás por qué estoy un poco torpe quizá al hablar pero no sé me siento de buen humor porque mañana es el estreno de la serie de fallout gente la serie de fallout por fin vamos a poder ver ya veremos cómo lo hacen pero por fin vamos a poder ver toda esa historia en una serie así como la de halo probablemente la de halo no le gustó mucha gente pero bueno a mí me entretuvo es entretenida a fin de cuentas y espero lo mismo de por parte de la serie de fallout también que ya se anunció próximamente la fecha de la película de overlord no la han dicho todavía pero dijeron próximamente ya se anunciará la fecha de dicha película de overlord con su va a entrar también en emisión moshoku tensei que ya entró en emisión de nuevo entonces son grandes épocas al menos para mí para estar vivo me encanta todo esto que está entrando y créeme traigo unas ganas de ver esa serie de fallout me vas a tener pegado ahí cuando cada vez que salga no me perdí a la de halo cada vez que salía y ahora espero vivir lo mismo con la de fallout pero bueno ya dejemos de lado todo eso simplemente te quería recordar en caso de que a ti también te llame la atención todas esas cosas pues que mañana va a ser un gran día para la industria vamos a ver hoy dijimos que tenemos que ir a recolectar tanto cobre como hierro pero no sé si hacerlo ya directamente o mejor aprovecharlo para madera necesito saber si mañana va a estar lloviendo hoy no va a ser cumpleaños de nadie hasta el día 24 vivir de la tierra el tiempo despejado y soleado no 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 entonces mañana lo podríamos utilizar me voy a llevar el recordatorio de la resina de roble para saber que tenemos que recolectar hasta 18 unidades tengo hierro ahí sí pero no tengo suficiente carbón y el carbón ya sabes nunca está de más conseguirlo llevo comida sí siete zanahorias y aparte las tartas de arándanos dijimos que hoy le íbamos a vender las cosas a pierre es verdad es verdad ando diciendo eso desde hace mucho la mejora del corral la quieres hacer no lo sé creo que la voy a hacer creo que la voy a hacer entonces vendemos esto 12 mil más 6 mil 22 mil y ya que estamos por aquí hay que aprovechar a comprar un poquito de trigo unos 10 y 10 de azúcar para poder fabricar otras 10 tardas de arándanos no se me olvida el trigo de hailey no se me olvida los monstruos conocidos como niños calamar derrota dos de estos carajo rasmodius no me pudiste pedir esto antes hoy estamos en el último día y tampoco he llenado el silo que nos acaba de construir robin guadaña por favor y aquí tenemos afortunadamente un par de unidades de trigo creo que hailey solamente quiere uno vamos a llevarle este en calidad de oro ah pero no me sé su agenda el día de hoy bien podría estar traigo los ingredientes espérate y según la agenda de hailey que no quería perder valiosos segundos está ella en el puesto de lados de alex ahorita mismo aquí está va llegando perfecto hailey en esto esto no era parto del trato a es que le regalé una tarta de arándanos por accidente ya veo ya veo es exactamente lo que necesitaba perfecto hablando de hailey ahorita debe de estar por aquí arriba no si te gusta efectivamente le gusta la tarta de arándanos qué bueno qué bueno que no nos equivocamos con eso y ahora son las 2 30 de la tarde simplemente reviso esto no voy a alcanzar una unidad de carbón se agradece 10.000 de oro 400 de madera y 150 de piedra no me pesa demasiado porque vamos a poner más gallinas como te dije quiero sacarle provecho a este corral ya que está por aquí no me molesta me quedan 10.000 de oro suficiente para poder abastecernos de semillas en cuanto entre la siguiente estación realmente tenemos muchos recursos para poder sacar dinero pero no tenemos suficiente producción para poder sacarle todo ese jugo al dinero que tenemos almacenado por lo tanto es lo que estaba pensando ahorita creo que vamos un poco lento y ahorita quisiera remediar eso ahorita mismo cómo lo puedo remediar haciendo cortes directos entrando y saliendo al piso 20 por ejemplo como lo viste en el adelanto del episodio anterior yo me voy a entrar y salir al piso 20 todo el día de hoy para llevarme rocas así todo el cobre necesario y por supuesto también el carbón que me quiera salir y una vez que terminemos en el día de hoy de entrar y salir al piso 20 pues el día de mañana haríamos lo mismo pero en el piso no sé 40 50 cualquiera de los dos donde me salgan más duendes del polvo y ahí recolectaríamos otro puño de hierro después el día miércoles volvemos aquí al piso 20 y más cobre y el jueves volvemos al piso del hierro y más hierro y así estar haciendo cortes directos para conseguir una buena cantidad gorda de recursos porque si no lo hago así gente es que me estoy comiendo tiempo del vídeo y casi como que estamos avanzando pasito a pasito que no está mal tampoco pero quisiera tener ya de una todo lo que vamos a necesitar hablando por el tema del carbón y los minerales por eso y no olvidemos romper las cajas por eso entonces son 4 30 de la noche este es mi inventario simplemente déjame mover esta gema para acá ese es mi inventario y te veo cuando termine bueno esto no es bueno ya que me dio la una de la mañana por aquí y sabes me entretuve tanto con esto que pasé por alto a mira la entrega de heli pasé por alto la misión de rasmódios del niño calamar está buena esa misión no sólo para poder conseguir otro ticket de regalo sino también por el costo que tiene la recompensa 700 de oro muy buenos por cierto aquí estás viendo el inventario no me fue nada bien en cuanto al carbón ni al cobre 72 unidades habría esperado conseguir por lo menos unas 100 unidades de cobre es lo que normalmente se conseguiría y muy muy poquito carbón no me dio todo lo que buscaba pero por lo menos avancemos un poco y así es como me gustaría estarlo haciendo mira estas dos geodas por acá estas deportivas ya me habían salido si no recuerdo mal entonces yo creo que las podemos vender meter al cajón de envío verdad aquí las debería de tener botas de goma y las deportivas valen 50 se las puedo vender a marlon bueno está bien se las voy a vender a ti ya te acarició oliver no no lo habíamos acariciado dijimos que hoy iba a estar despejado y soleado verdad sí despejado y soleado hoy es el cumpleaños de willy o es mañana es mañana hoy tenemos que hacer la misión del niño calamar de inmediato otro día hermoso y soleado que va a ser mañana esas no son buenas noticias tengo un nuevo producto a la venda recolector automático 25 mil por el marni no soy millonario todavía marni tendrás que esperarte unos momentos aquí tengo la regadera no oye mi regadera aquí está la regadera hay que centrarnos en lo mismo de siempre e irnos directo a las minas pisos 80 para conseguir matar a ese niño calamar aunque creo que el niño calamar va a ser mucho más fácil de encontrar por encima del piso 100 entonces sí mejor nos vemos al 100 mira me encontré nuestro primer huevo en calidad iridio xxl esas son excelentes noticias vamos muy bien con la amistad de las gallinas y faltan las otras cuatro que van a entrar según yo ya me iba a las minas pero falta todavía lo de acá uy qué buena suerte gente los dos niños calamar juntos ya completamos la misión eso no me lo esperé de inmediato piso 91 ya se completó excelente vamos con rasmodius y volvemos acá porque te dije que tenemos todavía mucha tarea que hacer en el pueblo no me quería venir para acá pero ya que estoy misión completada y los elementales están de acuerdo botín 700 de oro y a canjear el ticket este un té tengo entendido que este té es uno de los regalos que ama todo mundo mira cuatro envasadoras sería fabuloso tener ese premio cuatro envasadoras que tan lejos este libro al parecer todavía estamos un poquito lejos del libro esto qué es parece un granado verdad no tengo idea de qué es esto parece una uva pero claramente no no es una uva creo que son granados pero en fin nos va a dar una cama individual en nuestro siguiente ticket cuatro envasadoras sería grandioso ya simplemente reviso los otros botes de basura y me voy directo para las minas aunque nos encontramos varios recolectables este té que hace un regalo muy especial que deleita a cualquiera si yo le aprieto f1 me dice que realmente no lo ama nadie tendríamos que verlo al momento de dar regalos de cumpleaños yo creo que lo vamos a intentar con willy es un nuevo ítem más vale tarde que nunca entonces me gustaría tomar el riesgo ahora el plan va a ser el siguiente entrar y salir al piso 41 como es muy fácil es muy pequeño aquí suelen acumularse a veces vetas enormes de mineral o muchos duendes del polvo todo eso es lo que estamos buscando ahorita por supuesto también me voy a estar llevando toda la piedra que salga ya sea en representación roca gigantesca como la que acabamos de reventar o rocas grises pequeñas por lo pronto como ves a veces no hay suerte pero también a veces toca que hay unas 5 o 6 vetas de hierro y te las puedes llevar de golpe vamos a ver ya en esta última bueno hay mejor suerte 12.50 de la noche y creo que esto ya es lo último ayayay duendes del polo eh un murcielo ¿cuántos hay? ¿de cuántos estamos hablando? solo es uno bueno entonces no paso de 10 a 1 a 10 bueno ya es la 1 a 10 eh a ver si llego porque si no me van a penalizar con mil y algo de oro 1080 1 a 20 tengo 30 segundos para llegar yo creo que si lo consigo mira esto es lo que conseguimos 8 de carbón 170 de hierro 10 de oro 170 de piedra y 36 de cobre no está mal pero ahora tenemos que compensar todo eso metiéndonos a los primeros pisos otra vez piso 20 para tratar de farmear la mayor cantidad de cobre así hacemos unos 2 hornos más si conseguimos mucho y si no por lo menos intentar conseguir una buena cantidad de carbón 165 2.91 oye ya tenemos creo que buenas cantidades ahora lo que faltaría sería madera mañana es cumpleaños de Willy minería nivel 8 la receta de la megabomba mañana es cumpleaños de Willy le vamos a dar el té tal como habíamos acordado este té el anillo yo creo que lo voy a vender no se vende anillo brillante es el que ya tengo ah es pequeño anillo brillante el que yo tengo y este es el anillo brillante normal emite una luz constante entonces me lo cambio y tú te vienes para acá hacerse cargo de los cultivos bueno y a retirar esto también que no conté que saliera tan rápido mira se fueron 3 días en un abrir y cerrar de ojos acá un poco de arcilla tomo las naranjas y hay que rellenar esto mira ya no recordaba esta carta donde Roy nos avisa que ha mejorado el corral y nos instaló una incubadora bueno has aprendido a cocinar rollitos Maki no me percaté siquiera que me había saltado la receta del domingo afortunadamente ah si estuvimos totalmente ocupados con el derbi de trucha ya entiendo antes vine a revisar la tele comprar animales y ahora toca abastecer el corral con otras 4 gallinitas o 4 pollitos mejor dicho sabes me decidí por al final ponerme a recolectar madera porque después de todo son como unas mil unidades de madera lo que tenemos que recolectar ya que me gustaría comprar construir un establo ya es momento de ir construyendo un establo comprar animales creo que este está de más no también este es el último me gustaría empezar a construir también un establo nos va a pedir una buena cantidad de madera más aparte la madera que tenemos que gastar en barriles y en envasadoras pues si unas mil unidades y nos va a ocupar eso unos 2-3 días dependiendo cuánta madera estemos consiguiendo no olvidemos también de que hay que mejorar lo más pronto posible posible la lía muévete un poquito por favor el hacha en calidad hierro y el pico en calidad hierro las dos cosas deben de estar en esa calidad para ya ahora si ir por el libro este que me proporciona una doble probabilidad de conseguir más cosas dentro de un cubo de basura y también tener acceso al bosque secreto para poder conseguir la madera noble ya que con la madera noble vamos a poder crear las queceras ¿verdad? sí, 10 de madera noble necesitamos una buena fuente de esta madera para poder crear unas bueno, 4 queceras por el momento ya serían 40 unidades de madera noble ¿qué pasa Willy? ¿me vas a explicar la maquinita esta de los corchos? entra, siéntete como en casa a ver ah, ya se ha convertido en happy nuevamente es de calidad esto los peces se vuelven locos por él solo asegúrate de lavarte las manos después de meterlas en esos jugos no, creo que ya había vivido este evento se dice que el olor dura hasta 7 semanas muchacho ah, es aquí donde me explica que dentro detrás de la puerta hay un barco y que un día me lo explicarán ¿no? así que ¿has estado pescando muchos peces? eh, sí por ahorita sí en el derbi de trucha ajá a men after me on the... no, no, no no nos pongamos bilingües ahorita a Willy siempre puedes confiar en un pescador más o menos yo no puedo confiar en ti cuando te pones bilingüe o eso es lo que mi viejo decía bueno, sigue así si puedes pescar todos los peces de estas aguas tendré un premio especial para ti la fruta estelar ya lo sé o a no ser que te refieras a la puerta ¿todo bien? bueno, el negocio ha sido duro últimamente todo comenzó aquel antiguo cuando aquel antiguo centro comunitario se arruinó mis peces ya no venden como antes he estado trabajando el doble solo para llegar a fin de mes no tengo tiempo para mis propios proyectos pero si las cosas mejorasen por aquí podría tener tiempo para enseñarte algo efectivamente el bote que está detrás de la puerta pensé que le habían añadido algún evento sobre la máquina de corchos que tiene a un lado cebo para pez carámbano ¿cuál era el pez carámbano? recuérdame pez carámbano ¡ay carajo! ¿cuál era el pez carámbano? era un legendario déjame ir creo que es el pez que sale en los niveles 60 de las minas ah no, era la wiki mejor así sí, creo que es ese pescado el que salía de las minas 25.000 la caña caña de fibra de vidrio 1.800 caña de entrenamiento 1.800 para la caña de hecho la podría comprar de una vez aunque la caña de iridio me va a costar como 7.000 ¿verdad? sería mejor esperarse allá Willy, hoy es tu cumpleaños no nos olvidemos de eso así que hay que ver cuánta amistad tenemos 198 puntos un corazón y veamos si es tan mágico esto como se dice ¿regalo de cumpleaños? ¿qué detalle? a ver 3 corazones y 198 bueno, nos subió 3 corazones justamente no es un mal regalo pero aún así es un regalo inferior a algo que esté en calidad de iridio hay peces que van y vienen con las estaciones otros solo salen de noche o con lluvia bueno, ya avanzamos muchísimo de amistad con Willy tan solo con ese tecillo que nos salió por obsequio en una máquina tenía de opción o venderlo o entregarlo de regalo creo que le dimos un muy buen uso ahora simplemente veamos qué tantos recolectables hay acá por cierto las semillas de brócoli se cultivan ahorita en verano no espérate las de brócoli son en otoño porque los de verano es la de calabaza amarilla ya después también nos preocuparemos en juntar suficientes semillas de estos tipos porque también hay que mandar 15 unidades de cada una ¿verdad? quiero pensar que los añadieron acá brócoli no distingo las miniaturas pero yo no tengo aquí están calabaza amarilla y el brócoli el melón de polvo más aparte la zanahoria tenemos que mandar 15 unidades de cada uno de estos bien tuve que venir hasta acá para tomar el hacha no la tenía disponible semillas de brócoli y tengo por acá guardadas no entonces simplemente dejamos por aquí llevo tartas llevo zanahorias y es momento de irnos a farmear madera hacia el bosque tizón aquí igual tenemos unos cuantos arbolitos pero prefiero tomarlos todos de golpe ¡Gracias! 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 Chau! Bueno, son las 11.50 de la noche prácticamente medianoche y se me acabaron las zanahorias entonces solamente tengo una hora y media máximo para seguir talando pero ya no quise hacerlo ¿por qué? porque sería un desperdicio si me como una tarta de arándanos este es el almanaque de Stardewali y dice lee esto para ganar algo de experiencia en agricultura la rama de agricultura ya la tenemos al 100 por lo tanto este libro lo podríamos utilizar para intercambiarlo con el librero que de hecho creo que su visita no está lejos mira el día 27 lo vamos a tener por aquí entonces yo creo que lo voy a guardar para intercambiarlo por el librero este libro también lo podemos utilizar cuando ya tengamos todas las habilidades al 10 nos va a dar experiencia un poquito de experiencia aquí en la barra de maestría por eso creo que su mejor uso es dárselo al librero guardamos por aquí un poco de las cosas que nos han salido viste cuánta madera recolectamos 744 unidades ya son 784 nosotros necesitábamos 744 y hablando de eso pues tenemos un poco de tiempo libre para ponernos a fundir un poco de cobre y un poco de hierro yo creo que dos lotes de cobre y el último lote lo vamos a poner de hierro para que esté listo por la mañana una 30 y sale el segundo lote rayos metí uno por accidente bueno tres lingotes de cobre que nos van a salir perdón de hierro que nos va a salir para el día de mañana quieres irte a dormir por supuesto sí ahí está una carta que además dice crema de almeja me la manda Willy y aquí George una malrita el chile ¿verdad? frota bien con un chile sí tenemos muchos chiles para regalarle en específico chiles calidad dorada tenemos muchos recursos para procesar pero no hay materia prima para construir lo que necesitamos o al menos no había porque ahora ya tendremos bueno tenemos suficiente hierro creo que hierro no nos hace falta ahorita tenemos los primeros nueve lingotes nos faltan otros nueve de cobre después otros nueve de hierro y creo que hoy mismo no quizá hoy mismo no para el día 26 viernes 26 ya estaríamos colocando los 18 barriles más aparte estos salen tres días siete horas o se hace para el primero de otoño el primero de otoño vamos a tener más resina de roble para poner yo creo que unos 10 barriles extra y tendríamos 28 barriles así que se cumpliría la meta de tener por lo menos 30 barriles para estar refinando de 30 en 30 cervezas y las cervezas tardan dos días cada una en procesarse después ya seguiremos con más envasadoras para estar refinando tantos lúpulos tanto chile tantos tomates también que nos salieron aunque los tomates me los recomendaron para una receta creo que era tomate y no me acuerdo qué otra cosita me habían dicho pero vamos creo que a buen ritmo tenía pensado acabarme el juego en unos tres años pero son más cositas que nos hacen falta por descubrir de los eventos nuevos entonces yo creo que si llegamos a finales del año 3 no hay ningún problema o incluso principios del año 4 bueno hasta aquí llegaría el capítulo de hoy recuerda que ya tenemos cuatro pollitos extra pollitos que hay que alimentar cuidar y nos van a proporcionar más huevos extra por lo tanto ya no va a ser tan necesario estar almacenando y construir por supuesto también unas cuatro o cinco mayoneseras no estaría de más sin más que decir me despido y nos vemos para el capítulo número 11 de Star The Valley entonces hasta luego ¡Gracias!